Este fin de semana fue de escenas realmente impactantes. Vean estas imágenes que no, no son de una película de acción de James Bond, sino de la realidad. El sábado un helicóptero cayó en aguas de una playa de Miami, Estados Unidos, que estaba llena, llena de bañistas. Se puede ver cómo la aeronave aparece en la parte derecha superior y se precipita al mar, al parecer, en una parte en la que no había ninguna persona. Los tripulantes del helicóptero resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital donde los reportaron estables. No se informó de otras personas heridas. Usted ya ha quedado informado, recuerda que tenemos que seguirnos cuidando. Y si se quiere informar, hágalo con nosotros aquí en Tiempo Real. Los esperamos en la tarde. Tenemos dos emisiones de hoy en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día. Sion de la pandemia. Sion de la semana. Gracias por ver el video.